Gracias, Leymann. Largaron en la sexta carrera. ¡Premio! Heriberto G, de última ubicación, el 4, Cisco. Trata de hacer la delantera dentro del 1, Profético. Estira medio cuerpo de ventaja, lo sigue el 3, Bitzer. Medio cuerpo por fuera corre el número 5, del camino a la cabeza del 2, Minishka. Tres cuartos a cuerpo por fuera del 8, Trinmani. A la cabeza del número 6, Magic Millions. A tres cuerpos por fuera viene corriendo el 7, Espirata. Dos cuerpos y cuarto corre el número 4, Cisco. Cuerpo y medio por fuera viene corriendo el competidor número 10. Gracias, Leymann, cerrando la marcha en los últimos 800 metros. Por dentro el 3, Bitzer. La cabeza de ventaja lo sigue Trinmani. En el medio viene corriendo el competidor número 5, del camino. A tres cuerpos y medio el 2, Minishka. A tres cuartos de cuerpo corre el número 6, Magic Millions. En los últimos 550, por fuera viene corriendo el 8, Trinmani. Medio cuerpo de ventaja lo sigue por dentro el 3, Bitzer. A la cabeza corre el 5, del camino a tres cuerpos y cuarto el 2, Minishka. Comienzan a volcar el codo los de la sexta. Ya están en la recta final. El 8, Trinmani. Dos cuerpos y medio lo sigue el 2, Minishka. Adentro corre el 3, Bitzer. Los últimos 180 metros, el 8, Trinmani. Tres cuerpos de ventaja lo sigue el 2, Minishka. ¡70 metros para el disco, el 8, Trinmani! ¡Varios cuerpos de ventaja, carrera sexta! ¡Y cruzar en el disco! ¡V encontraba el disco! Gracias.